Esta canción que vamos a cantar ahora es una canción que nos aprendimos, Vitico y yo, por allá por los años 70. Y nos la enseñó Uchi Lora en esas reuniones, en esas tardes inolvidables en la casa de su hermana Piqui. Es un anónimo sibaeño. Se dice que tiene letras de Juan Antonio Alix. Aquí va. Vuelve, palomita, vuelve, vuelve, tu amor a nacer y vuelve, palomita, vuelve, vuelve, tu amor a nacer y pa' que los amores viejos vuelvan. Arre ve y desee y pa' que los amores viejos vuelvan. Arre ve y desee y me subí en un aito pino pa' ve y si la devisaba. Me subí en un aito pino pa' ve y si la devisaba. Pero como hay pino era, ay, estoy malo de ver, lloraba y lloraba. Pero como hay pino era, ay, estoy malo de ver, lloraba y lloraba. Yo no me caso con viuda man que tenga vaca y fueco. Yo no me caso con viuda man que tenga vaca y fueco. No voy a poner la mano donde la puso ese muerto. Yo no voy a poner la mano donde la puso ese muerto. Yo no me caso con viuda man que tenga cien monedas. Yo no me caso con viuda man que tenga cien monedas. Y pues los cuaitos se acaban y a mí la vieja me queda. Y pues los cuaitos se acaban y a mí la vieja me queda. El otro día la peche a la vera y callejón. El otro día la peche a la vera y callejón. Qué piedrecita tan linda pa' yo, daeme un trompezón. Qué piedrecita tan linda pa' yo, daeme un trompezón. Cuay, quay, bejuquito enrea, cuay, quay, soguita, siuñu, cuay, quay. Bejuquito enrea, cuay, quay, soguita, siuñu, cuay. Qué sate de campo aire, pueblo le hace un flu, y cuay. Qué sate de campo aire, pueblo le hace un flu.